Dios nos fortalece la adversidad. Escucha, cuando cruces la agua, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Isaías capítulo 43, versículo 2. Dios piensa. Hay momentos en los que tenemos la sensación de que Dios está distante, insensible a nuestra condición. Más cuando los volcamos a buscar en la Biblia, vemos que el Señor está cerca de los que le invocan. Nunca estamos solos. En realidad es el miedo lo que nos impide percibir que Dios está siempre a nuestro lado. En esas situaciones debemos volver nuestros ojos a Dios y no enfocarnos en las adversidades. Jesús en nuestro norte, nuestro GPS, con Él nunca estaremos desorientados al cruzar las aguas. El pueblo de Israel pasó por adversidades en el desierto. Todas fueron superadas y no se dieron cuenta de que Dios no les desamparó. En ningún momento. Para llegar a la tierra prometida era necesario pasar por el desierto. El pueblo tardó 40 años en atravesarlo debido a las murmuraciones y a las malas decisiones. Contrario a la actitud del pueblo de Israel, Jesús pasó 40 días en ayuno, siendo probado en el desierto y superó la prueba como Jesús. Jesús. Nosotros también pasamos por desiertos y tenemos que prepararnos para esos días. No hay cómo atravesar un desierto sin reflexionar sobre lo que sucedió. La adversidad no es una situación perpetua. Las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. No entres en el desierto sin prepararte. Proponte el buen hábito de leerle a la palabra de Dios. Ella es una luz delante en los momentos oscuros y te indicará el camino. Recuerda que la adversidad es momentánea. Busca al Espíritu Santo. Él nos conforta, nos instruye y nos da las condiciones para que podamos superar esos momentos. Cuando parezca ser insoportable, clama a Dios. Busca de él. Él es un Dios presente y jamás desampara a sus hijos. Oremos. Señor, dame fuerza para soportar toda la adversidad. Fortalece mi mente para que yo actúe con sabiduría y discernimiento. Sé que nos permites pasar obstáculos mayores a los que yo pueda soportar. Por eso te agradezco por este desafío. Tú estás a mi lado. Que yo pueda crecer en ti y engrandecer tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús.